María del Carmen Alba, la expresidenta del Congreso de la República, ha dicho esto en su tuit. Este es mi Perú, esta es mi tierra, así es mi Perú. Esto ha dicho cuando, ayer a las 10 y 35 de la noche, dice Deploro y condeno el atentado contra la libertad de prensa que el Ejecutivo cometió al prohibir el ingreso de medios de comunicación nacionales a la conferencia que convocó para maltratar a la Fiscalía. El gobierno es cada vez más evidente sobre lo que piensa de la prensa peruana. El gobierno es cada vez más evidente sobre lo que piensa de la prensa peruana. Bueno, esta última frase, a veces se la entiende eso. Pero, ¿qué digo, Tania? ¿Qué digo? Bueno, el burro hablando de orejas puede ser, sin que el burro sea referencia ni a ella, ni al presidente, ni a nadie, sino para poner una comparación. Hubo otro que decía mi abuela, el chancho hablando de purgantes sin que el chancho sea ella ni nadie. Pero digo, ¿puede tener autoridad moral? ¿Tiene autoridad moral? ¿Puede tener algún tipo de referencia en su vida práctica? ¿Quién ha sido presidente del Congreso de la República? ¿Quién ha sido la que más ha atentado contra la prensa? ¿La que más oprobio contra la prensa ha causado? ¿La que más cierra puertas contra la prensa ha causado? ¿La más antidemocrática presidenta del Congreso de la República? ¿La que ha tenido una relación oscura, turbia, absolutamente tensa con la prensa? ¿La que nos ha metido puerta en la cara a las veces que le ha dado la gana? Esta es la fortaleza de Pedro Castillo. Estas son las razones por las que Pedro Castillo se mantiene en Palacio de Gobierno. Porque hay un sector de la población enormemente grande que ve que los críticos de Castillo son peor que Castillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!